A pesar de las recomendaciones de las autoridades, los accidentes de tránsito siguen dejando saldos fatales en las carreteras. Veamos. La curva del papaturro de la carretera al puerto de la Libertad fue el escenario de un trágico accidente que dejó a una persona fallecida y tres lesionadas. La víctima mortal fue identificada como Carlos David Quintanilla de 20 años de edad. Para rescatar el cuerpo fue necesario ocupar equipo hidráulico. Los lesionados fueron trasladados al Hospital San Rafael de Santa Tecla. Al llegar a la escena la persona lamentablemente ya estaba fallecida y se procedió a trabajar con el equipo hidráulico para la liberación en conjunto con Cruz Roja para poder poner a la víctima afuera de los hierros retorcidos. Sí, estuvo un poco complicado el trabajo por la posición en la que había quedado el automóvil. Nos dirigimos con la unidad de rescate para poder verificar qué es lo que había en el incidente. Al llegar al lugar nos dimos cuenta de que hubo lesionados que fueron trasladados por los compañeros de Cruz Roja al centro asistencial más cercano y evidenciamos la presencia de un cadáver, de un paciente masculino, para el cual tuvimos que utilizar equipo hidráulico para poder realizar la liberación del cadáver. Se presume que la excesiva velocidad fue la principal causa de este accidente. Primero el vehículo chocó con los separadores y después quedó destruido al impactar con una valla publicitaria. Pues se ve por el impacto, se puede lograr determinar que venía a excesiva velocidad, a lo mejor, a una velocidad inadecuada. Y otro que lo complicado del lugar del accidente, que es una curva. Todos la conocemos por la curva del Papaturro, que es una curva muy peligrosa y los conductores a veces no consideran el tipo de carretera a la que circulan. Mientras que sobre el kilómetro 15 de la carretera a Troncal del Norte, el cuerpo del motociclista, José Raúl Rodríguez, quedó tendido en medio de la carretera. Se presume que el fallecido invadió el carril contrario, impactando de frente con un vehículo particular. Una invasión de carril, el señor quizás se durmió, pero se cambió de carril contrario y fue la colisión de frente con otro vehículo. Quien invadió el carril fue el motociclista. Tiene la identidad de él, oficial, se me lo puede brindar si es posible. José Raúl Rodríguez Rodríguez. También sobre el kilómetro 24 de la autopista Comalapa, un carro se accidentó dejando a una persona lesionada. Comenta el testigo que estaba consciente y vestable lo que es al hospital. Lo que es el vehículo sí quedó bastante destrozado. La placa es 566889. Las principales causas siguen siendo la distracción al conducir y la excesiva velocidad. Un reporte de Raúl Hernández. Y preste mucha atención porque vamos a revisar algunas cifras de los accidentes de tránsito que se han registrado durante este 2019. Estamos hablando que se registran 16.447 percances viales, 8.917 lesionados y 1.108 fallecidos. Además, las autoridades hablan que se han capturado a 1.778 personas por conducción peligrosa.